Tengo aquí un deseo criminal extraño Parece amor enterrado muy por debajo Esta inavidad de encontrarme con amor real Mi debido no me deja en paz Me rindo ante toda esa excitación Me desenfreno, siento, soy un pecador Será por eso que soy ciego y digo no Al prospecto del amor Esta inavidad de lograr aprender a amar Mi debido no la puede destrozar Oh 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 Existe alguien que se sienta igual que yo Herido solo y con ninguna dirección Mi cuerpo ya no es fuente de satisfacción Sino de pena y de pudor Esa inhabilidad de lograr aprender a amar Mi libido no la puede derribar Muerto el pecho aquí antes de morir Otros conquistaron pero yo dejo correr Quiero redención, quiero un corazón Ya busqué mil camas pero nunca apareció ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias por ver el video.